Y me pregunto dónde está el picho todo este tiempo, pelota que le va quedando a Racing, va Juan Moreira, prendió a motores, remata al arco, rebotó, balón para la joya, Alejo Cruz que intenta girar, pelea la joya, lucha la joya, la perdió la joya. Y el balón le vuelve a quedar nuevamente a Racing porque Rampla despeja mal y aparece otra vez para recibir la joya y tocaron hacia atrás y va para Juan Ignacio Moreira, hace un rodeo y va de frente, le va a prender al arco, disparo, ¡Gol! 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 Racing Club de Montevideo, pero qué zapatazo, pero qué golazo de Juan Ignacio Moreira que tomó la responsabilidad, que agarró la pelota, que fue de la punta al medio, que miró el arco y le prendió cartucho y miró a Santini y dijo, me pediste, yo te cumplo, te cumplo con goles, con el objetivo de que Racing suba a primera división, uno de los favoritos de la escuela de Santir, uno de las notas de elevada, justamente en el año pasado con Villa Española, ahora con Racing, sacude la red, la manda a guardar, gana 1 a 0 el equipo de Sallago, nota de 10, otra vez para Juan Ignacio Moreira, el preferido de la escuela de Santir. Y Santir lo trajo por algo y dijo, yo quiero aquel Moreira, aquel que jugaba en Villa Española y que me hizo ascender el año pasado, y qué jugada, cómo le arranca Alejo Cruz por izquierda, termina descargando para Moreira, que de espaldas al arco se saca la marca de arriba, engancha hacia el medio y prácticamente sobre la media luna, de pierna a derecha, con la cara interna del botín, le pega de forma espectacular, para que la pelota agarre la rosca y la altura necesaria, para que se meta en el ángulo superior izquierdo del Murguito a la foria, que vuela desesperadamente, tratando de tapar la pelota, pero ya estaba en el fondo de la red, jugar y cobrar, pelota al medio, gana Racing 1 a 0. Sport, 8.90 más, mucho más. Y acá se viene con el palón que le va quedando a Mauricio Gómez, recibe a Michael Ferreira, tiene terreno y lugar por derecho a Moreira, tiene terreno y lugar por derecho a Moreira, aparece el número 9, la va teniendo Juan tocó para Michael, que quiere girar, abrieron para otra vez aparecer por parte del 9, sigue Juan Moreira, va de la punta al medio, José Lepe otra vez, tocaron para Gorocito, está el segundo, Gorocito, remate al arco, ¡gol! 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 Racing Club de Montevideo, aparece el Goro, ahora sí el Goro goleador, aparece Luis Gorocito, otra corrida infernal de Juan Moreira, encendió el tren, dobló, ingresó en el área, tocó hacia afuera y Gorocito, en la parada de Sallago pronto, para disparar al arco y cobrar el tanto que a Racing, le da el segundo gol en el partido, a los 30 minutos en la estación Sallago, llegó el tren de Moreira, para que Gorocito la manda a guardar, gana Racing 2 a 0, tren expreso con los sueños, encendidos a la primera división. Encontró el sentido de ubicación Moreira, sabe que por afuera no lastima, entonces ¿qué hace? Agarra la pelota y lo primero es cortar hacia el medio, y cuando corta hacia el medio, amontona gente, y en ese amontonamiento de la gente, Gorocito es el que se desprende. Moreira el que lee la jugada, da el pase hacia el medio, para que el número 8 tenga que controlar y quedar de guapo, mano a mano, contra el murguista Laforia, pelota hacia un lado, arquero hacia el otro, otra vez, jugar y cobrar, en el mejor momento de Racing, la escuelita de Sallago se pone 2 a 0 arriba, sobre el pica piedra.